Bueno, Pablo, recién Peter y Guillermo me destacaron tu investigación previa a empezar el rodaje de esta película. No había tanto material, de hecho no había material digital de los Puchas, tuviste que arrancar de cero, me imagino. Bastante de cero, sí. El material que había era muy poco, eran algunas notas digitalizadas de aquella época, pero muy fragmentado, porque el caso se fue desarrollando a lo largo de los años, en el 85 son atrapados, pero las noticias más claras sobre cómo había sido el funcionamiento del crán fueron llegando mucho más tarde. Pero eran noticias muy fragmentadas y muy aisladas en el tiempo, o sea que obligó a hacer una investigación a la antigua, a ir a tocar timbres y hablar con la gente que había estado de alguna manera vinculada al caso, desde el lado de la investigación o desde el lado de las familias que habían sido víctimas. Algo que me sorprendió de la película, que no es frecuente generalmente cuando se tratan este tipo de casos, es que estuviste muy, digamos, fuiste muy fiel a la historia real, no le agregaste más muertes o secuestros para hacer peor a los delincuentes. Bueno, justamente uno de los trabajos que primero fue en la investigación y después en el proceso de escribir es que descubrí que Arquímedes tenía una vida criminal que había empezado hacía muchísimos años y parte del proceso fue entender cuál era la mejor etapa para contar y me pareció que del caso del 82 al 85, que son los cuatro casos más famosos, a su vez los cuatro casos más documentados también porque fueron los casos por los que ellos fueron juzgados y decidí centrarme en esa parte de la historia. También porque del 82 al 85 son los últimos dos años de la dictadura y los primeros dos años de la democracia y de alguna manera a través de esta historia se puede ver la transición que vivimos en ese momento en Argentina y cómo este clan y este personaje es un emergente, un síntoma de una sociedad... De un periodo. Un punto en común que tienen este tipo de psicópatas muchas veces es que tienen una gran capacidad para tener una doble vida, las cosas que hacen y cómo se muestran en la sociedad. Está muy marcado esto en la película, ¿era algo que te atrapaba dentro del caso Pucho? Sí, y como a mucha gente que conocía el caso, no solamente era uno o dos miembros de la familia, toda la familia de alguna manera está involucrada y toda la familia después, digamos, fue en distintos momentos juzgada y lo que era sorprendente es que así como Arquímedes fue un tipo querido en el barrio y fue una sorpresa para sus vecinos la noticia, lo mismo era con la madre que era profesora en una escuela o Alejandro mismo que era un rugbyer muy famoso, era parte de los Pumas en ese momento o Silvio, otra de las hijas que también era profesora en otra escuela secundaria. O sea que una familia muy integrada a la sociedad, al barrio, muy querida, terminó teniendo toda la familia entera una doble vida que sorprendió no solo en ese momento, sino que hasta hoy en día sigue generando esta curiosidad. Quería preguntarte con respecto al elenco, una de las revelaciones es Peter Lanzani me parece. ¿Cómo se te ocurrió? Porque él venía de trabajar en tiras juveniles, ¿qué vistes en él para que fuera para vos el indicado en el Néstor Loll? Mirá, lo vi en una audición, no lo conocía, no había visto las tiras que le había hecho, justamente porque son para pibes más chicos y nunca había visto su trabajo antes. Lo conocí en un casting, cuando empecé a pasar en las distintas, pedí verlo más veces y fue pasando en las distintas rondas de lo que se llama Colva, que es cuando vuelve el actor a audicionar. Me contaron su historia, eso me entusiasmó también porque para un personaje tan difícil era bueno alguien que haya tenido tanta experiencia como Peter. Pero la verdad que es el caso de un actor que se ganó el personaje en el casting, en la relación que fuimos haciendo en esas audiciones, en las pruebas que también le pedí que hiciera junto a Guillermo porque en toda la última etapa de los Colva, todos los actores, la madre, los demás hermanos, le pedí a Guillermo que participara de esa etapa para poder ver el conjunto, cómo funcionaba, en una etapa con fotos, en otra etapa con pruebas. Y en el caso de Peter, hasta último momento, digamos, siguió pasando una y otra prueba hasta que realmente quedó en el personaje. Es alguien con mucha experiencia y muy profesional por su preparación previa, pero que a la vez tenía muchísimo entusiasmo porque era su primera película y muchas ganas de participar, de aprender, de dar todo lo que se ve que dio para el personaje de Alejandro. ¿Tú cómo usaste el tema de Credence, Tombstone Shadow? ¿Lo usaste por la letra o fue por casualidad? Porque suena en un momento muy particular de la película. Mirá, en general la música que hay, que es otra de las particularidades de la película, que tiene muchas canciones que remiten a distintas épocas, a distintos años de los 80, algunas como Wadu Wadu o como Encuentro con el Diablo, son de ese mismo año, 82 y 83, respectivamente, o en Chastas Jigoló, que es de Billy Rod, que es en 85. En el caso de Credence, como en el caso de The Kings, son canciones que sonaban en la época pero que no correspondían necesariamente a esos años. Y como decís, hay algo de la letra de esa canción que tiene un poco que ver con eso que se está viendo en la escena. y en general todas estas canciones tienen un diálogo con lo que está contando la ficción en ese momento. Muchísimas gracias por la nota. Gracias a ustedes.